A dos puntos de Italia. Muy bien, hemos sido una buena recuperación. Y en el total, ¿quién va adelante? Rusia. Rusia con Alemania. Y Polonia va perdiendo ya un poquito de ritmo. Vamos con la segunda carrera de 400. Esta es la atleta de Ucrania, Ola Zemliak. Esta es la francesa Marie Gayot. Por Rusia corre la subcampeona de Helsinki. Ahí está Zenilla Zadorina. En la calle 5. En la calle 4, la capitana de Gran Bretaña y doble campeona de Europa en pista cubierta, Perry Shakes Dreyton. La ovación va a ser de gala para ella. Y ahí tenemos a Uri Lorena, Boquesa-Avia, la atleta madrileña del Valencia-Terra y Mar, que hizo 52-22 en Salamanca, que es mínima para el campeonato del mundo de Moscú. Y por Italia corre la calle 2, Libania-Grenot. Es hoy el día para Uri Andreu de tener esas carreras en solitario en España y aquí con grandes rivales como Perry Shake, Dreyton o Zenillas de Adorina. Yo creo que tiene una grandísima oportunidad de intentar bajar de 52 segundos por fin con gente que digamos que la lleve, ¿no? Vamos a ver si el viento ha bajado, aunque las banderas siguen hondeando un poco, pero parece que no como antes. Ella es la quinta española de todos los tiempos por detrás de Mayers, Lacambra, Caraballi y Merino. Auri Boquesa con ese 52-22 de Salamanca del 12 de junio. Las imágenes con la capitana de Gran Bretaña. Y ahí vamos con esta segunda carrera de 400. Grenot, Boquesa, Shakespeare, Dreyton, Zadorina, Gaiotis, Zemliak. La carrera de 400 de las mejores marcas de esta prueba King Age Kid. Shakespeare ha salido como una bala. Y en la primera curva nos ha cogido... Y Grenot también ya ha tomado la compensación de Boquesa, que tiene que relajarse ahora. Pero ahora sí es como... No, hay que ver cómo acaba y no cómo empieza. Exactamente. Yo la veo... Mira, por ejemplo, la italiana le está haciendo de libre perfecta. Sí, sí, ahí está. Ahora ya está aguantando el ritmo. Va a coger a la francesa, está por delante de la francesa, Uri Boquesa. La británica no va a terminar así, vamos a ver. Perry Chase, Dreyton, está también la rusa. Boquesa que está recuperando. 37 segundos. Va a entrar ahí. Atención que está... Menos de 51 segundos, eh. En el grupo de la cabeza está ahí cuarta. Vamos a ver, va a ganar Perry Chase, Dreyton. No te hunda, Sauri. Está pagando, está pagando. Está pagando la francesa que la recupera. Perry Chase, Dreyton que gana por delante de Zadorina. La francesa y Uri Quinta. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima, ha hecho un 300 impecable. Que había pillado en el 150 la francesa Cayot. Que está bajando casi de manera... Siempre, holgadamente, de 52 segundos. Y era una buena señal, pero bueno. Y la marca 50-50, marca europea de la temporada. Acaba de batir la marca de Christine Ourogu. La que hizo en Doha en la Diamond League el 10 de mayo. El día que empezó la Diamond League. La Champions del Atlético. A Greno también, que le vemos recuperando.